Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en este Facebook Live y les queremos dar un cálido abrazo en esta mañana que ha amanecido un poco fríecita. Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí para ayudarles un poquito en las cosas que tienen que hacer en la cocina para los niños, para la familia. Entonces, vamos a hacer hoy un pan de banana. Noemí me va a ayudar a hacer la receta que yo le he enseñado a ella. Entonces, y luego vamos a hacer también un arroz de leche con leche de soya y un poco de leche de coco, porque no teníamos mucha leche de coco y teníamos un poquito de soya y de poco a poco. Muy bien, gracias a todos por los que están conectados en esta mañana con nuestro Facebook Live ahora con estas dos deliciosas recetas. Y también queremos contarles que en la cuchara orgánica que esperamos, si Dios quiera, podamos ya retomar actividades. Tenemos productos saludables en nuestra tienda. Ahora tenemos dos productos que quiero ofrecerles. Esta es una infusión de nips de cacao y frutas deshidratadas, todo agroecológico, orgánico, que es súper buena para, es muy nutritiva y muy energizante. También quiero ofrecerles que tenemos estas infusiones, una de cúrcuma, otra de jengibre. Estos productos ustedes pueden encontrarlos en nuestra tienda. Estamos organizándonos para saber cómo poder ofrecerles a ustedes que están en casa también. Y también queremos recordar que después de esta emergencia vamos a sortear desde hoy tarjetas de regalo. Para todos los que comparten nuestros videos vamos a sortear unas tarjetas de regalo por $20 y $15. $20 de consumos en la tienda, en el restaurante y $15 de consumo en la tienda. Así que todos los que estén ahora conectados, si ustedes comparten este video, van a ser parte de este sorteo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. También les recordamos que estamos subiendo todos estos videos por YouTube. Así que les doy paso a las expertas de esta mañana que nos van a hacer deleitar con estas dos recetas. Bueno, bien, como dijo mi abuelita, vamos a aprender a hacer el famoso arroz de leche. Es un plato muy tradicional, sobre todo en Semana Santa. Y ya que vamos a aprovechar estando en nuestros hogares y que el clima de hoy está frío, vamos a hacer un arroz de leche bien calientito para poder comer y calentarnos en este día. También vamos a hacer un delicioso pan de banano. Es un pan súper sencillo, súper delicioso, que puede acompañar en los desayunos o en las cenas. Es dulce. Y como por el momento no pudimos aprovisionarnos de suficiente harina integral, se nos acabó. Le vamos a hacer con harina de trigo blanco, pero le vamos a incorporar salvado de trigo para que no pierda su valor nutricional. Entonces, mamita, si nos puedes explicar los ingredientes que lleva la receta básica de arroz de leche. Ya. El arroz de leche, yo tenía un poquito de arroz, de arroz, arrocillo, porque ese es el que se hace el arroz de leche. Porque el otro arroz no queda tan bueno. Bueno, le dejé remojando por la noche el arroz, el arrocillo. Y luego de mañana en el agua, puse una olla de agua que estaba hirviendo y ahí le puse el arroz que estaba ya remojado, lavándome. Y está hirviendo y ya le voy a poner la canela y las pasas y luego pongo la leche. Y ya les voy a enseñar cómo hacer la leche de soya también para que puedan hacer el arroz de leche, puedan hacer cualquier cosa con la leche. Ya vamos a hacerlo. Vamos a pasar acá para mostrarles los ingredientes y las cantidades. Vamos. Ya, vamos a empezar a hacer. Está dividido aquí. Esta parte de acá son nuestros ingredientes para nuestro arroz de leche. Marta, por favor, si nos explicas un poquito. Ya. Aquí está la soya. Le he remojado. Ayer en la noche la dejé remojando. Y hoy le cociné por 20 minutos y luego le pelé. Le saqué todita la cáscara, le lavé bien. Y está aquí ya listo como para hacer la leche. Y esta soya habíamos comprado en el Reynoso. Este almacén Reynoso está en el parque de la iglesia de Santa Clara. Ahí hay una tienda grande donde venden todas las cosas muy buenas que son sanas. O sea, no son nada de... Con químicos ni nada de eso. Por eso compramos ahí. Y está ya listo como para licuar ya vamos a hacer la leche. Pero primero vamos a hacer el pan. Aquí tengo un poco de leche de coco. Que esta leche, como no tenía mucho, tenía solo un poquito. Yo voy a mezclarle leche de coco con leche de soya para hacer el arroz de leche. Ya. Mientras hacemos el pancito, preparamos el pan, voy a poner a que hierva la canelita y las pasas en el arroz de leche. Está aquí, ya. Le pongo para que hierva y salga riquísimo el arroz de leche. Ya está aquí, mire, ya cocinado. Ya está cocinado, ya está espesito. Pongo la canelita. Y las pasas... Y ahí hierve un rato hasta nosotros hacer el resto de cosas. Ahí le dejamos a que hierva. Para... Hasta que nosotros vayamos a hacer el pancito. Ya esto está hirviendo y hacemos la leche. Y ponemos ahí. Ya. A ver. A ver, entonces vamos a comenzar con el pan. Esta es una receta que mi abuelita me enseñó a hacer. Ella siempre ha sido mi mentora. Y pues vamos a empezar con nuestro primer ingrediente que es la harina. Como ya les dije, se nos acabó la harina integral. Así que hoy vamos a usar la harina de trigo. Pero en sus casas pueden usar mitad de trigo blanco, mitad integral. Ahora, aquí tengo alrededor de 400 gramos de harina. Entonces vamos a ir poniendo en el bowl. Tenemos 400 gramos de harina. Si usted quiere, puede ser 200 gramos de harina integral y 200 gramos de harina blanca. Si es que quiere hacer el pan integral. Ponemos el salvado de trigo. Están dos cucharadas grandes para que el pan no pierda su valor nutricional. Le vamos a poner aquí. Tenemos los bananos. Vamos a poner dos bananos y los vamos a ir aplastando. Esto de aquí. Es mejor si el banano está un poco más maduro. Porque entre más madurito, el banano da más dulzor. Y no tenemos que agregar mucha panela o azúcar. En el caso de que usted tenga azúcar. Entonces es preferible siempre tener plátanos más maduros. Porque son mucho más dulces. Mamita Pastora, tú sabes hacer esta receta con maqueño. Sí, también se hace con maqueño. Igual, el maqueño tiene que estar bien madurito. O sea, el maqueño para que quede bien, esté madurito. No esté dañado. Compra así unos maqueños que no estén muy amarillos, por ejemplo. Que no estén tan maduros. Y les deja en un sitio ahí para que sin tocarles se maduren. Entonces ahí quedan riquísimos y no se han maltratado. Ni nada. No se hacen negros. Entonces eso les aplasta como se está aplastando estos bananos. Y le ponen en vez del banano. Puede hacerle maduro el plátano maduro. Pero el plátano maduro para hacer el pan tiene que cocinarle. El plátano maduro cuando está bien madurito le lava, le cocina con todo casca en un poquito de agua. Y luego le pela y eso le aplasta y eso pone aquí. Y es el pan de maduro. Está me batiendo la levadura. Aquí está el agua con la levadura. Siempre tiene que ser agua tibia. No puede ser agua muy caliente porque de alguna manera matamos a nuestra levadura y ya no se nos infla el pan. Tiene que ser el agua tibiecita. Siempre tibiecita. Y entonces diluimos dos cucharaditas de levadura seca en aproximadamente 200 ml de agua. Ya tenemos nuestro plátano bien aplazado. Aquí tengo un poco de agua extra por si acaso nos falte. A veces el salvado de trigo chupa casi toda la humedad del banano y del agua. Entonces hay que tener siempre por si acaso un poquito de agua extra. A ver, vamos a poner el banano aquí. La panelita. El banano, la panela. Aquí tengo aproximadamente 60 gramos de panela, como les dije. Si ustedes tienen bananos bien maduros, no va a ser necesario poner tanta panela. Y aquí tenemos unas 5 cucharaditas, no, cucharadas de aceite. Siempre es necesario poner aceite. Muy bien. Incorporamos la levadura. Que esté bien diluida. Hasta que esté bien diluida yo ya voy mezclando estos ingredientes de acá con la mano. Hay varias maneras de hacer este amasado. Mi abuelita me enseñó así, pero existe la manera volcán en la que nosotros ponemos toda la harina aquí y hacemos como una especie de volcán y vamos amasando de adentro para afuera con todos los ingredientes. Entonces, siempre hay varias maneras de hacer, pero a mí me gusta más como me ha enseñado mi abuelita. A ver más. Vamos poniendo. Ya, vamos poniendo. Es el agüita con la levadura, poquito a poquito. Vamos poniendo para que vaya mezclándose, incorporándose con la leche. Con todos los ingredientes que ya están ahí. Ya el agüita. Es sencillo. Es sencillo y rapidito. Mire, si no tiene platanito, pues tiene maqueño, si tiene maduro, si tiene, ahorita que tengo leche de soya levadura, voy a indicar cómo sale el espesito de la leche de soya y con eso también puede hacer pan, si quiere de dulce o si quiere de sal. Ya, ya vamos a hacer la leche y ahí les voy a enseñar cómo se saca el espesito de la, de la leche. Ay, no más, no. Como vemos, nuestra masa ya se está formando. Se me ha pegado un poco en los dedos, pero tenemos que amasarle para que se pueda desarrollar el gluten en esta masa y que nos salga un pan delicioso. Si ustedes desean, le pueden agregar nueces o pasas, le pueden agregar avena, avena tostada. Muy bien. Y ya he terminado de amasaje aquí y vamos a pasar al mesón. Por favor, tome esperjeando un poco. Esperjeamos un poquito de harina. Ya. Vamos a limpiar esto. Ya. Y ahí ponemos un poquito de harina. Ya. Más, un poquito más. Para que no se nos perdieran el mesón. Ya. Ya. Muy bien. Siempre amasamos en manera de cruz. Esto ayuda a desarrollar mejor el gluten. Ya. Un poquito más. Un poquito más. Eso. Ya. Ya. Tenemos nuestra masa. Yo, bueno, a mi abuelita le gusta así como que media humectadita porque así leuda un poquito más. Pero si ustedes quieren, le pueden no hacer tan humectada. Lo importante es que haya sido amasada bien y desarrolle gluten. Por el momento le vamos a dejar aquí y la vamos a dejar leudar hasta que mi abuelita les enseñe cómo se hace el arroz de leche. Siempre le vamos a cubrir a esta masita. Siempre le vamos a cubrir a esta masita y le vamos a dejar reposar en un lugar tanero. Un poquito caliente que está acá. Como estamos aquí cocinando, le tenemos aquí a un ladito. Ahí le dejamos aquí libre. Mientras tanto nosotros hacemos el arroz de leche. Mire, está hirviendo aquí la canela con las, con las pasas en el arroz de leche. Aquí está espesito. Ya vamos a hacer la leche para poner. Ya hierve y ya está listo. Ya vamos a hacer la leche. Dijémosle ahí que sigue hirviendo. Y ya vamos a hacer la leche. Ya. Aquí tengo, como les dije, la soya está lista solo para licuar. Ya está bien lavada, pelada, cocinada. Entonces ponemos aquí en el, en el vaso de la licuadora. Ya. Y ponemos un poquito de agua. Solo un poquito para que pueda licuarse bien. Ahí. Y prendemos la licuadora. Entonces. Muchas gracias. 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 Y cuando veamos que está ya bien licuadita, ponemos el resto de agua. Ya está lista la leche, vamos y ponemos en el... En la olla del arroz, de leche que está hirviendo. ¡Qué rico! Y también le ponemos lo que dije que tenía este poco de leche de coco. Porque si esto le hace con pura leche de coco es más rico. Pero como no tenía más leche de coco, entonces solo tengo este poquito. Y le incorporo aquí un poquito de leche de coco. Miren, esto hierve y ya está listo porque como ya estaba bien cocinado el arrocito, ya hirvió la canela, hirvieron las pasitas, ya quedan así, todos salen. ¡Qué rico ya! Mami, ¿es necesario que cernamos la soya, que la tamicemos o no es necesario que tamicemos la leche de soya antes de ponerla aquí? No, porque ya no tiene, ya no tiene cáscara. Se le lavó bien, se le peló, no tiene cáscara. Pero si para sacar el espeso, lo que tiene que hacer es solo esperar que se asiente. Nada más. Solo espera, entonces saca la leche despacito. Aquí está, podemos ver. Yo tengo ya aquí un poco de leche que hice. Entonces lo que yo hago es sacarle. Despacito, pero esto no está muy asentado porque no es ni dos horas de lo que yo hice la leche. Pero ya ahí está asentado. Entonces lo que hago es despacito sacarlo de encimita. Voy sacando, voy sacando y va quedando abajo el espeso. Miren, ahí va quedando. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo va quedando el espesito abajo? Ya. Le deja un rato más. Le vuelve a sacar a sí misma en otra cosa toda la leche. Y ahí va quedando el espesito. Queda el espeso y con eso se hace. Uy, maravillas con ese espesito que se llama ocara. Puede hacer pan, puede hacer empanadas, puede hacer la soya mesa, puede poner en las sopas. Uf, maravillas. Entonces, galletas, galletas también se hace con eso. Pero con el espesito de la leche. Ya esto no es afrecho, lo que es, es el, no sé cómo, el espesito que sale de la soya. Puede hacer galletas, pone aquí un poco de harina, un poquito de aceite, si quiere de sal o de dulce, y ya amasa y forma las galletas. Y ese espeso se puede sacar de todas las leches vegetales, ¿verdad, Juanita? No, solo de la soya sale bastante. ¿No sale de la almendra? De la almendra sale, pero muy poquito. Que no, no se puede hacer muchas cosas, claro. Eso sirve para poner en un batido, o poner en una sopa, o poner en, en lo que usted quiera, hasta en pan. Puede hacer también pan de almendras, con ese espesito. Y, y entonces, la, la leche de la, la soya sirve, pero ya le digo, siempre hay que cuidar que compremos una buena soya. No, no donde quiera, porque, uff, soya es lo que quiera. Pero hay que ver dónde compramos la soya. Ya les digo, en, en el Camari, o en Reynoso, que es ahí en la, en el parque de Santa Clara, en el, donde está la iglesia. Bueno, mami, tú tenías hecho una base, cuando nos empezó, cuando pusiste a, a hervir las pasitas y la canela. ¿Cómo hiciste esa base del arroz de leche? Esto le cociné primerito, le dejé remojando el arroz, el arrocillo, no el otro arroz, porque ese no se cocina nunca. El arrocillo le dejé remojando en la noche, y a la mañana puse a hervir el agua, y le lavé el arroz, y le puse lo que estaba hirviendo el agua. Y se cocinó, y ya está, está hecho, que sería una hora, creo que se cocinó, y está ya bien cocinadito y espesito. El, la, el, el secreto está en que hay que hacer con el arrocillo el, el arroz de leche, el arroz de leche. Sí, no, no, el otro arroz no, no sale ahí con el arroz enterito y eso no queda bien. Y ya mismo hierve. Hay que esperar a que hierva? Que hierva, para que hierva la, la leche de soya, porque hicimos con agua de la llave, entonces siempre tiene que hervir. Entonces solo esperamos eso Y a que leude nuestro pan Y a que leude nuestro pan Veamos cómo está Aproximadamente debe leudar ahí durante 20 minutos 20 minutos, sí Para que venga a leudarse Y en una parte así media calientita No quemando, sino calientita Para mantener abrigada a nuestra levadura Ahora vamos a pedirle a Elizabeth Si nos puede ayudar con los factores nutricionales De nuestro pan y nuestro arroz de leche A ver, estoy lejos Bueno, muy buenos días con todos Muy buenos días ahora sí Es lo que me están viendo Muy buenos días con todos Es un placer poder estar con ustedes Poder servirles ahora que estamos en cuarentena Y sobre todo explicarles estos deliciosos platos Que se pueden hacer en casa tranquilamente Como decía Noemi El arroz de leche es un plato muy tradicional Es el dulce que acompaña a la fanesca También es el higo con queso Con los quesitos Pero con lo que tenemos Con lo que tenemos es lo que hemos podido armar Y muy bien Pero primero yo quiero saludar Enviar un saludo muy especial A Rosana Martínez Yanine Castro Ruperto Velastegui Mónica Loachamín Que les extrañamos mucho a todos Rita Parro Un abrazo gigante Nubia Raquel Que con sus deliciosos productos Ya nos hace falta Esperemos que se termine la cuarentena Para poder otra vez estar en contacto Y muy bien Verónica Alarcón nos dice ¿Se puede hacer con harina integral? Por supuesto Pero lo que les explicaba mi mamá Es que con lo que tenemos en este momento Como estamos en cuarentena La harina ya se nos terminó la harina integral Pero teníamos el salvado de trigo Entonces solamente le incorporamos ¿No es cierto mamita? Le incorporamos ahí Para que ustedes puedan hacer Con lo que ustedes tienen Tal vez ahorita no Podemos sacar unas recetas completas Si no con lo que tengamos Es por eso que también les queremos Pedir a ustedes Que nos envíen preguntas De lo que ustedes tienen De lo que quieran hacer en sus casas De lo que ustedes tengan en su casa Y sabemos que las provisiones Se van acabando Entonces si es bien importante Que ustedes nos expliquen Que necesitan Otra pregunta que también teníamos aquí Es de la soya cocinada Ya les explico No siento que la soya ya estaba cocinada Ya le dejé Le dejé remojando anoche Luego hoy de mañana Me levanté de mañanita A cocinarle Le cociné por 20 minutos Y luego de eso Yo le lavé Y ya se me frió Entonces le pelé Le pelarle así Y se le refriega Y se pela rapidísimo Eso sí se demora bastante En lavarle En que se vaya todas las cascaritas de la soya Pero hay que tener paciencia Pero hay que tener paciencia Porque eso sí En cada lavada se va un poco Otro poco Hasta que queda limpiecita Entonces cuando ya queda limpiecita Esa Ya la soya Sin cáscara Eso se le licúa Y ahí Si quiere poner en una sopa Hacer como hicimos hoy El dulce de leche Ahí le pone directo Y si quiere sacar solo leche Y sacar el espesito de la leche Ahí sí Le deja en la jara Como está ahí Y le va sacando Le va sacando Despacito Sin moverle A que quede el espeso abajo Bueno entonces ahí queda Respondida la pregunta De nuestra amiga Rosana María Dávila Entonces como ustedes ven No se le cernió Porque le deja el Le deja espesar Entonces ustedes pueden utilizar Como Claro porque es espeso Ajá Y como ya no tiene cáscara Entonces no hay para qué cernir No tiene nada de cáscara Ya totalmente se va Completamente le sacan la cáscara Ajá Jova Guaña nos dice La soya no se debe cernir Ya también explicamos eso Y Bella nos dice Podemos hacer otras leches Por supuesto Hoy utilizamos la leche de soya Porque no teníamos otra opción Ya el alpiste se nos acabó El ajonjolí se nos acabó Nos quedaba un poco de coco ¿No es cierto? De coco y de soya Y eso fue lo que puse Y lo que tenía La soya que tenía Que le tenía guardada Con eso ya hice ahora No es que se nos está acabando todo Por eso es que queremos que nos digan ¿Qué tienen en la casa? ¿Qué pueden? ¿Cómo les podemos ayudar Con las cosas que tienen en la casa? Porque no se puede salir a comprar Libremente Ahorita no podemos salir Y uno de los secretos del arroz de leche Es la leche de coco Con leche de coco queda súper rica Claro, queda riquísimo Solo con leche de coco También hay personas que no pueden comer la soya Servirse la soya O les han prescrito que solo una vez a la semana O depende, ¿no? Todo depende de ustedes De lo que ustedes tengan Y de lo que puedan servirse Muy bien, los beneficios de la harina de trigo Recordemos que al ser integral Al conservarse completa Obviamente una semilla orgánica Tenemos muchos beneficios Como los lignanos, ¿no? Para la menopausia También tiene vitamina del complejo B Además de otras vitaminas también Pero sobre todo del grupo del complejo B Que es el que mantiene Nuestro sistema nervioso central equilibrado Por eso es que debemos comer cosas integrales Granos integrales También tiene los minerales Que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo Y la fibra La fibra limpia nuestro intestino También limpia todo el proceso, ¿no? De hígado, de todo Pero sobre todo nuestro intestino Lo deja como una escobita Lo va barriendo y nos mantiene muy, muy sanos Bueno, ustedes van a continuar con lo... Con el pan, ¿no es cierto? Bueno, el pan todavía no está... Todavía está... Es que son veinte minutos o veinticinco Lo que se demora para que se leude el pan Entonces, ahorita vamos a... Hablo de la leche De la leche De la leche, mire cómo hierve Ya está Ya está Mire Ya está, ya hirvió Está rica, espesita Y ya, ahí sí, ya Solo servimos así Sin dulce La persona que... Que quiere ponerse dulce Se pone poquito, bastante Como le guste Y aquí no ponemos... Pues dejamos así Al gusto de las personas Que quieran comer Está ya Miren, ya las pasitas Están infladitas Riquísimas Ya Y espesito Eso es lo bueno del arrocillo Que le espesa Se cocina y le espesa Y queda riquísimo Bueno, en cuanto a levaduras De lo que usamos en el pan Hay dos tipos de levaduras Está la levadura seca Y la levadura fresca Normalmente a mí me gusta más Usar la levadura fresca Pero por el momento Solo tenía levadura seca Pero yo siempre recomiendo Levadura fresca Bueno, tenemos unas preguntas Por favor Saludos también Que... Que tenemos en este momento Un saludo Un abrazo A Ani y Gaby Zambrano Un abrazo Estamos a unas pocas cuadras Pero... Le mandamos un abrazo Porque no podemos salir Luis Portilla Buenos días Felicitaciones De excelente programa Gracias Luis Vero ¿Dónde se compra una buena soya? En el Camari Como habíamos dicho El Camari es un sitio Donde nosotros podemos comprar Cosas orgánicas Garantizadas Garantizadas Siempre debemos apoyar Esto, ¿no es cierto? Carlos Y comercio justo No con el precio justo Carlos Naimo Un abrazo Desde Argentina Los saluda Carlos De turismo interoceánico Entonces Un saludo A la distancia Luis Portilla Otra vez ¿Se puede poner cualquier tipo de levadura? Ya le respondió Noemí ¿No es cierto? O alguna en especial Que nos recomiende Nosotros aquí En... En... Tenemos la... La levadura La levapang Es no es cierto La levapang Y hay una No recuerdo Pero generalmente Nosotros usamos La... La levadura Fresca Vamos a ver María Augusta Páez Si puede repetir Los ingredientes Para el pan Gracias Por favor Una... Que le pueda Ya me... Solo tres minutos Ya Termino ¿Qué tipo de levadura Usaron en el pan? La granulada O la que viene en el bloque La granulada Por el momento ¿No? Porque ya se nos acabó La... La granulada Es la levadura seca Patricia Hidalgo Gracias por enseñarnos Y alimentarnos En esta forma saludable Entonces Les dejo con... Bueno Ahorita nosotros Ya habíamos Como siempre Preparado Un pan anterior Es la misma receta La misma cantidad Los mismos ingredientes Y ya estaba puesto en el horno Así que quiero mostrarles Para que tengan una idea Más o menos De cómo va a quedar Su pan Y aquí está Este es el pan de banano Que lo hice Aproximadamente Unas... Dos horas No, no tanto Una hora Antes de... De empezar el video Le hice la masa Y le dejé Dereudando Y antes de empezar el video Unos... ¿Qué será? Unos 20 minutitos antes Le puse Le puse en el horno Ya precalentado Y ya está Ya está como para... Servirse Está doradito Bueno De ahí es su decisión Ustedes... Yo he visto que varias personas Lo que hacen es usar un poco de margarina La diluyan Y le ponen un poco de panela Y le pintan al pan con eso Pero si ustedes no desean Al igual... Este pan yo no lo pinté No le hice nada Y al igual salió Una costrita aquí dorada Y crocante Entonces... Todo depende de los gustos Pero... Vamos a hacer un recuento De los ingredientes Primero... Usamos banano Dos bananos Cuatrocientos gramos de harina Doscientos ml de agua Que no usamos todo el agua Porque depende de la harina A veces hay harinas que absorben más Harinas que absorben menos Eh... Usamos tres... No Dos cucharadas de... ¿Cómo se llama? Salvado de trigo Salvado de trigo Eh... Sesenta gramos de panela Y eso es todo Ah... Tres cucharaditas de levadura Y siempre agua tibia Y el horno lo pusimos a ciento ochenta grados centígrados Y lo horneamos de veinte a veinticinco minutos Siempre hay que estar pendiente del pan De que la costra esté doradita Siempre vigilándole para que no se nos queme A mí siempre se me quema Y por suerte esta vez no se me quema Bueno... Vamos a ir sirviendo ese delicioso arroz de leche Ya Y quiero desmoldar este pan Muy mal En la blanca Gracias Ya Listo Ya ni Por favor Ya desocupamos este molde para poner el otro pan Cuando esté listo Prefiero que le hubiera bastante tiempo Y vamos a buscar un cuchillo de sierra Y vamos a partir nuestro pan Muy bien Vamos a partir Y aquí está Está calentito Recién caliente Si lo vieran bien Está saliendo el humo de nuestro pancito Yo siempre recomiendo comer el pan De un día para otro No es bueno comer pan caliente O si no Si quiere esperar Una horita A que esté Bien frío Lo vamos a hacer En un platito Bien Nuestro pan Listo Recuerden que ustedes nos tienen que decir Qué ingredientes tienen en sus casas Para que las próximas recetas Puedan ser platos Que se acomoden a lo que ustedes tienen Y a sus necesidades Vamos a servir el arroz de leche Ya está listo Miren ya está listo Entonces sirvo El arroz de leche Miren esto Qué rico y calientito Quientito En este frío Que está ahorita Miren esto Ponga allá Entonces ya me otro Así Miren Aquí hay otra Que dejo aquí Miren Qué rico Está bien cocinadito El arroz Como le dejé remojando Entonces fue más fácil Ya Vamos a Con el asiento Duelmi Muy bien Queremos Agradecer a Verónica Rueda Nos dice Nos dice Me hace sentir Como en Me hacen sentir Como en casa Estábamos en casa Y Muchas gracias Por Llevarnos a sus hogares Por estar con ustedes En sus casas Dice aquí María Augusta Páez Se ve muy rico Y María Augusta Páez Qué rico Gracias por compartir Sus recetas Y un abrazo Especial A linda Grace Tejada Tenemos que reunirnos Salimos de esto Dando gracias a Dios Parece que Las cosas han de ir mejor Mejorando Y pronto Nos hemos de De reunir Muy bien A ver Queremos que ustedes Reven Las especialistas Ah Una pregunta Me estaba olvidando Me preguntaban ¿Se puede reemplazar El salvado de trigo? Esto es Si es que Ya se les acabó La harina integral Ya no tienen El salvado de trigo Pues ustedes Pueden ponerle Semillitas de De linaza Chía Lo que ustedes puedan Agregarle a su pancito Ajonjolí Ajonjolí También Entonces Todo es Que podamos Nosotros Lo que tengamos En casa Muy bien A ver Se están poniendo Panelita Panelita Si es que Quiere Le gusta dulce Si no Así nomás También Si quiere Bien dulce Si no quiere Muy dulce Por eso es que Se le sirve así Sin nada Para que La persona Se dulce Como le guste Esto está Tan rico Tan rico Voy a cometer Un pecado Y comerme El pan calentito A Cristina Jarrín Gracias también Por estarnos De Mirando En este Facebook Y que Bueno Que puedan hacer Las recetas Por favor Cuéntenos Cómo les ha ido Qué necesitan Lo que tengan En casa Cómo podemos Hacerlo Qué Cómo podemos Ayudar Bueno Ha sido un gusto Estar aquí Con ustedes Esperamos Poder compartir Más recetas Y Esperen De Tailandia Nos están saludando De Tailandia Verónica 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 Rueda Nos está saludando Desde Tailandia Un saludo especial Un abrazo Un gusto Un gusto Por lo menos Por este medio Nos estamos mirando Bueno Ahora sí Sin más que decir Nos despedimos Mamita Pastora Un gusto Un gusto Haberles Ayudado Haberles Compartido Esta pequeña receta A que ustedes puedan Hacer en la casa Y puedan estar Hasta ver Cómo mismo nos va A ver si ya Próximamente Podamos Salir Un gusto Hasta luego Que pase bien Luis Portilla Desde Callame Un saludo Un abrazo inmenso Nos vemos Síganos por favor En Youtube también Les invitamos Hasta luego Hasta luego